Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo nos fue el fin de semana? Seguramente ya preparándonos para las vacaciones, ya muchos tenemos el bikini, la chancla o el equipo de campamento, ¿no? Espérense, ya sé que Joey dice que ya estamos de vacaciones, hay que echarle todas las ganas en esta semana antes de vacaciones, porque se nos hace más pesado y luego con el horario de verano, por tantito, ¿verdad? Yo no sé por qué lo pusieron. Hay que echarle todos los kilos a nuestro trabajo, toda la pasión. Sergio, ¿por qué dije Sergio César? En su primo. César ya también está con un pie en las vacaciones, no César. Tenemos hoy, no saben qué delicia de programa tenemos en Poesía, Voz del Espíritu y a nombre de Estela Guerra Garnica, titular de este programa. Quiero presentarles a nuestros talentos literarios de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Y nos presentamos, chicos. Comenzamos con las damas de este lado. Jimena Flores Santillán. Bienvenida. Berenice Escamilla. Muy bien. Ivón Velasco. Muy bien, Ivón, de este lado tenemos, caballeros. Hernández Solana. Yaúl. Raúl. Bienvenido, Raúl. Yaúl. Bueno, yo soy Iván David González Moreno. Iván David, bienvenidos. Y tenemos también a la maestra. Marta Leticia García Silva, sus órdenes. Pues nos dimos a la tarea, ya sé que hay talentos en todas las escuelas, pero en esta ocasión nos dimos a la tarea de conversar con la maestra Leti, y ella ya había estado en este programa, ya nos había platicado sobre sus alumnos, y tenemos curiosidad de saber qué tal esa pasión literaria en la Escuela Secundaria Técnica número 9. Y déjenme decirles que con mucho éxito estos chicos han desarrollado esta habilidad y hoy nos vienen a presentar sus trabajos. Quiero comenzar con ustedes preguntándoles, ¿qué es la poesía? ¿Quién me dice qué es la poesía? Adelante. Iván. Es un sentimiento que viene desde lo más profundo del corazón para expresar en hojas y tinta lo que uno siente por alguna persona, o que, pues sí, más bien lo que siente por alguna persona. ¿Cómo descubriste tú ese sentimiento? ¿Desde cuándo tienes esas emociones? Pues, desde hace poquito, como hace dos meses, empecé a leer poemas y me nació la curiosidad por saber qué se sentía escribir uno y qué tal quedaba. Muy bien, tú me ibas a decir qué es la poesía para ti. Para mí la poesía, yo utilizo la poesía para desahogarme de todos mis sentimientos porque me encierro en mi cuarto y me pongo a escribir una poesía. ¿Y no hay otras maneras de desahogar tus sentimientos? ¿Por qué la poesía exactamente? Porque ahí escribo mis sentimientos, enojo, encanto, amor. Hay otros chicos que, por ejemplo, se dedican al deporte, ¿verdad? Y entonces empiezan a patear, empiezan a correr, por ejemplo. ¿Por qué no escogiste tú como que otra forma? ¿Qué es lo que te gustó de la poesía? A mí me gustó de la poesía por sus rimas. Hay unos largos, otros cortos. Y a mí generalmente me gustan los largos porque tienen más sentimientos que expresar. Más sentimientos que expresar. Y es que el mundo del adolescente es tan rico, maestra, tan lleno de emociones, tan lleno de sentimientos encontrados a veces que el jovencito afortunadamente tiene una manera de desahogar, como bien decía Yaúl, sus sentimientos, sus emociones, escribiendo. Si bien otros chicos lo hacen tal vez en algún deporte, en alguna música, algunas personas se inclinan más por la poesía, que es precisamente plasmar lo que siento en un escrito. Plasmar los sentimientos. ¿Para ustedes qué es la poesía, chicas? Bueno, para mí la poesía es una forma de expresar nuestros sentimientos, todo lo que sientes, como decía, del deporte. Yo tomé los seis años de primaria, tomé actuación, dos años danza y un año karate. ¡Wow! Y está, bueno, a mí me gustan mucho las artes y eso, pero también la poesía es algo muy bonito y también me gusta bastante. Muchas formas de expresarte. Sí, la verdad, sí. Muy bien. Me gusta todo eso de las artes y eso. ¿Quién más nos dice qué es la poesía? Pues para mí es un sentimiento que… Yo también tomé, por ejemplo, ballet, iba en el INBA, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y pues ahí también me gustaba, pero luego con la escuela y así, pues ya no podía. Y pues para mí la poesía es un sentimiento que lo puedes plasmar ahí, luego a veces, no sé, yo me enojo con mi mamá y ahí lo plasmo, tengo tristeza o algo así y ya lo pongo. La tristeza, el amor, la alegría, todo se puede plasmar a través de la poesía. ¿Para ti qué es la poesía? Pásale el micro, por favor. Pues es expresar un sentimiento porque a veces a mí me da pena. Y pues lo tengo que escribir en una hoja. Acabas de decir algo bien importante, lo tengo que escribir. ¿Qué pasa si no lo escribes? Pues no sé, siento como algo en la garganta, como no me puedo desahogar. ¿Qué pasa cuando no pueden escribir, chicos? Sí, siento pesada la garganta, siento como una bola en la garganta. En la garganta, ¿qué más? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la capacidad de expresar esas emociones en el papel? Pues yo creo que tendríamos que buscar otras maneras, ¿no? Porque no a todos se les da escribir. Entonces sería, hay otras formas, por ejemplo, dibujar. Sería una buena, algo bueno para desahogarte, pero creo que todos podemos tener ese talento, solo hay que buscarlo y definirlo bien para poder escribir, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene la necesidad siempre de, ustedes dijeron desahogar, de alguna manera expresar todo el mundo que tenemos dentro, ¿no? Y los adolescentes especialmente tienen un mundo rico. Así es, un adolescente está lleno de emociones, de sentimientos, como ya lo habíamos expresado. Entonces me parece una manera bellísima que lo hagan escribiendo. Porque escribiendo, tal vez en un deporte tengan ante sí los ojos de otros. Tal vez en una música está determinada por otras personas. Pero la poesía, la palabra es lo que nace del corazón de ellos. Y es precisamente su ser interior lo que escriben. Para mí es una manera hermosa de que lo hagan. Y al sacarlo evitan enojos, evitan vergüenza, evitan miedos, evitan muchos sentimientos que ellos traen dentro. Y sobre todo el poder estar consigo mismos, que no es fácil. No es fácil. Es un mundo interior precisamente este. Y se van descubriendo muchas cosas. Yo me he encontrado alumnos que han seguido este camino de escribir poesía, que incluso han publicado libros, para ellos, para ellos. Porque es el bienestar con ellos mismos. Es un espejo. Es un espejo. ¿Y qué les parece, chicos, si vemos ese espejo? ¿Qué es lo que han ustedes escrito? ¿No quieren compartir con nosotros? ¿Quién se anima primero? A ver. Adelante. Antes de que comiences, dime, ¿cómo te animaste a escribir este poema? ¿Qué fue lo que te inspiró? Pues, primero que nada, nos comentó la profesora. Entonces, pues, fue lo que creo que nos animó a los cinco. Entonces, para escribir este poema, simplemente me senté y al principio no sabía qué escribir, ¿no? De hecho, este es el último que escribí, de los cinco que escribí, este fue el último. Pero me inspiré, se llama Soñar, mi poema. Y, pues, a mí, ahora sí que me gusta mucho soñar. Creo que es bueno no ponerte barreras. Y que, bueno, aquí en mi poema dice que nunca te canses de soñar porque algún día se puede nacer realidad tus sueños. Adelante. Dice, soñar. Soñar, soñar, volar y volar, subir y bajar, eso es soñar. Soñar, viajar y explorar, cantar y bailar, también eso es soñar. Soñar es felicidad y tranquilidad y nunca te canses de soñar porque algún día tus sueños serán realidad. ¿Qué tal, eh? Y el mensaje que nos dejas, eso es lo que nos hace falta, maestra Leti, este espíritu de los chicos. Ya perdimos ese espíritu de soñar, como que nos metemos mucho en los problemas cotidianos y se nos olvida soñar. Incluso estamos tan cansados que nos dormimos sin soñar, muchachos. Y ustedes nos regresan esa espontaneidad de decir, si es cierto, tengo que seguir soñando. A pesar de la edad, a pesar de los problemas, siempre tengo que soñar porque algún día voy a alcanzar lo que estoy soñando. Soñar, cantar y bailar. Soñar, cantar y bailar, claro. Sin cansancio. Sí, sería lo ideal. ¿Verdad? ¿Quién más? Adelante, vamos con uno de los chicos. Bueno, en este poema yo me inspiré porque hace poco acaba de morir una persona importante para mí. Y bueno, pues al final supe que no fue tan feliz en su vida. Y bueno, el poema se llama La Vida. La vida es como una hoja cayendo desde el árbol más alto del mundo. El camino es largo y muy bonito, en el cual encontrarás muchas más hojas, pero cuando estés cerca del final descubrirás que no has vivido todo. Y bueno, pues yo quisiera decir que aprovechen todas las oportunidades que tengan para vivir lo mejor que puedan y pues nada más. Nos acabas de llevar de la alegría y de los sueños, finalmente la muerte es parte de la vida, ¿no? Y préstale tantito al micro. La muerte es parte de la vida y aunque tú lo dijiste, es triste ver cuando alguna persona querida se va. Tenemos que tomar esa lección. Esa parte me encantó, maestra, antes de caer, de llegar al suelo. Antes de que llegues al final de tu vida, en esta metáfora que es la hoja, la vida de uno, disfruta intensamente estar colgado en el árbol, el aire, el sol, a lo mejor ese fruto. Muchachos, de verdad es una lección de vida. Antes de llegar al final hay que disfrutar. Incluso en la caída, ¿verdad? Ese va y vende las hojas hay que disfrutarlo. Muy bien, muy bien Iván, muchas gracias. Yaúl, tú ya tienes ganas de leer, ¿verdad? Adelante. Mi poema se llama El Camino de la Vida. El nacimiento viene, el nacimiento se va. Los pañales vienen, los pañales se van. La alegría viene, la alegría se va. La niñez viene, la niñez se va. Los juguetes vienen, los juguetes se van. La alegría viene, la alegría se va. La adolescencia viene, la adolescencia se va. Los amores vienen, los amores se van. La alegría viene, la alegría se va. La juventud viene, la juventud se va. Las novias vienen, las novias se van. La alegría viene, la alegría se va. La madurez viene, la madurez se va. La reflexión viene, la reflexión se va. La alegría viene, la alegría se va. La vejez viene, la vejez se va. La salud viene, la salud se va. La alegría viene, la alegría se va. La muerte viene, la muerte se va. Los recuerdos vienen, los recuerdos se van. Me dejas pañales, muerte, salud, juventud, alegría, tristeza. Igual es otro recorrido por la vida que nuevamente nos deja un mensaje de que los haberes de la vida, la felicidad, la alegría, la enfermedad, la salud, jóvenes, siempre es un ir y venir. Hay que aprovechar lo bueno, pero hay que aprender también de lo malo, siempre. Finalmente, la vida es eso, llegar a la cima y descender y volver a subir a una cima y volver a descender. Son ciclos. Sí, son ciclos que ustedes, muchachos, están iniciando, pero que siempre estamos nosotros aprendiendo también de ustedes. Es cíclico todo. Y como dice usted, hay que, todo lo que tengamos, disfrutarlo. Tenemos por ahí chat, mi querido César. Y así es, Susana, porque tenemos mucho público que está aquí participando con nosotros. La técnica 2 dice, la poesía es expresar lo que dice el corazón, sale lo más puro de uno. Y cuando uno se calla, dice, se calla el corazón, a propósito de los primeros comentarios que se hacían en este programa. Y aquí hay más comentarios, si cuando uno tiene amor en su corazón, eso es lo que sale. Y cuando hay cosas feas, como odio o rencón, de igual manera sale. Así también lo que comentan, buenos días a todos. Y dice Sergio, el gusto se nota a distancia. El imprimir la voz del corazón en un trozo de papel puede ser tan bello si la persona se encuentra feliz o tan triste. Y si en el pecho hay melancolía. Y también hay más comentarios que los están saludando, perdón, las escuelas que están conectadas. Es la técnica 77, ahí está Maru. En la 9 está Daniela, está la 2. La 101 Lucy, en la 104 Sergio. En la 107 Ricardo, esa 1 se escucha y ve en la técnica 113. La 116 Sergio, el grande, en la 22. En la 26 está Ángel, en la 44 María del Refugio. Y en la 92 Martín, pero tengo que decirles que hay muchas más personas conectadas y que todavía no han registrado su asistencia en el chat. Hay más comentarios aquí. Dice Martín que es una buena forma de expresar deseos, emociones y más. Y saludos y felicidades a los alumnos participantes. Dice la técnica 2, está muy inspirada. Es saborear lo que tenemos alrededor. Qué sentimientos tan hermosos tienen los chicos. Expresan lo que están viviendo en este momento. Muchas gracias. Y la capacidad de no solo sentirlo, sino transmitirlo, que no es sencillo. ¿Qué hace usted, maestra, en su clase cuando el chico se ve que está lleno de emociones, pero no tiene la capacidad? ¿Cómo lo guía para que se suelte? Bueno, yo creo que este proyecto de la poesía siempre es muy atractivo para ellos. Efectivamente, hay personas que les cuesta trabajo. Sentarse entre una hoja blanca y querer escribir es difícil. Pero uno de los consejos que yo a veces les doy, porque a veces no necesitan tantos consejos, ellos solitos encuentran el camino, es inspirate, siéntate, escribe lo que te nazca del corazón. Aunque sean palabras inconexas, poco a poco eso va a ir tomando sentido. Porque un escritor no nace, un escritor se hace poco a poco y las vivencias de la vida, las experiencias le van haciendo a uno escribir, escribir, escribir. Y poco a poquito, al volverlo a leer, uno se da cuenta que estoy escribiendo lo que siento, lo que pienso. Por ahí empezamos, por ahí empezamos. ¿Y una poesía nunca sale la primera? Nunca, nunca. Hay que reescribirla, reescribirla. Muy bien, y por acá nos faltan algunas chicas. Adelante. Mi poema se llama No te preocupes. Sufrimos más con lo que imaginamos que por lo que en realidad sucede. Lo bello de tu vida nunca será mayor que las grandezas de tus pensamientos. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Nunca esperes una respuesta positiva teniendo una actitud negativa. Ahí está, eso es todo. Así es, plasmando precisamente lo que nunca debemos dejar de soñar. Nuestros pensamientos serán siempre mayores. Nuestras expectativas, nuestra imaginación, muchachos, siempre nos va a llevar a alcanzar lo que deseamos. Muy bien, nos falta alguien por ahí. Adelante. Pues muchos de mis compañeros escribieron diferentes poemas como yo, pero yo escribí de amor. Adelante. Tu pelo dorado, tu pelo dorado como el sol. Es un día soleado como hoy. Espero tu llegada todas las mañanas para que mi corazón vuelva a palpitar de amor por ti. ¿Cuánto amor? ¿Cómo te inspiras para escribir? Es que me gustaba un niño ahí. Pero yo encuentro ligas, ¿no? Relación con la literatura, ¿no? Me imaginé inmediatamente al principito. Sí, así es. Yo creo que todos estos sentimientos y pensamientos y esas emociones que los chicos tienen logran captarse precisamente porque inicia con una idea, con una imaginación. Me gustaba un niño y decidí escribirle, ¿no? Sacar lo que yo sentía, lo que yo tenía, aunque sea para mí, tal vez él nunca lo supo, nunca se enteró, pero fue para mí. Chicos, ¿qué es lo que más escriben? ¿Cuáles son los temas de amor, de la vida, de qué los regaño su papá? ¿Qué es lo que más escriben ustedes? ¿Quién me dice? Pues yo escribo de la vida, no soy mucho de amor. Cuando la maestra Leti nos dijo, van a estar como cinco poemas, yo dije, pues es que no, me senté y dije, no, 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 todos hacen de amor, pero menos yo. No, nunca tengo facilidad para hacer eso, hago de la vida, de mi felicidad, a ver, estoy muy hiperactiva y los hago y así. A mí para calmar los nervios. Y ustedes chicos, ¿de qué escriben más? Yo escribo más de reflexión. Yo tenía la idea y ahora me doy cuenta de que estoy yo a lo mejor equivocada, que los chicos escriben más de amor, porque están como que en la época donde buscan, ¿no? Buscan como al alma gemela, dicen. Pero maestra, ¿cuáles son los temas más recurrentes? Ahora la sociedad ha cambiado y aunque el amor sigue siendo muy importante, hay muchos poemas de soledad, hay muchos poemas de angustia, de ansiedad, me parece que es algo de lo que los chicos están viviendo, porque si bien es cierto que si hay una personita por ahí especial siempre en la escuela, en la vida de uno, hay otros sentimientos que poco a poco van tomando más auge en los jóvenes. Es un termómetro. Sí, sí, y afortunadamente algunos lo sacan de alguna manera, pero cuando no, pues se convierte en otras situaciones tristes. Bueno, tenemos tiempo para otra ronda de poemas, pero también tenemos chat. Y que también quieren participar porque están aquí comentando. Bien por los chicos, dice Lucy, es Martín en la 92, es una forma de expresar deseos, emociones y más. Saludos y felicidades a los alumnos. ¿Qué sentimientos tan hermosos? Maru en la 77, que es una compañera de trabajo, dice, un programa de jóvenes talentos, poetas, felicidades y agrega, ay, yo nunca pude hacerlo, se voy animando Maru, poco a poco. Nunca es tarde Maru. Dice, hola maestra Leti, la quiero, aparte de Daniela. Daniela la está saludando. Y dice Maru, a propósito del comentario de los poemas de la soledad, es un reflejo de lo que estamos viviendo. Terriblemente, pero chicos, vamos a otra ronda de poemas, no quiero dejar de seguir escuchándolos. ¿Quién se anima? Primero las damas, adelante. Mi poema se llama Este día. Este día con alegría, optimismo y entusiasmo, el desaliento, la pereza o la impaciencia, no se apoderarán de ti. Bien podemos ser felices, comprensivos, compartir con los demás. Aunque hubiera problemas, cansancios o dolor, siempre hay algo superior para dar felicidad. Muy bien, tan optimista. Estos poemas como que incitan a la vida. Yaúl. Este es uno de los pocos poemas que yo escribo que es de amor. Adelante. Dice, la noche de ayer, la noche de ayer te conocí, al verte tan cerca me enamoré de ti. La noche de ayer aún huela a rosas perfumadas con tu corazón. La noche de ayer no ha terminado, aún sigue viva, aún me da vida. La noche de ayer nunca pasará, siempre está presente. La noche de ayer siempre está presente, la noche de ayer nunca será ausente. Guau, qué pasión muchachos. No, pero caramba. La noche de ayer, a ver qué pasa mañana, ¿no? Muy bien, chicas, uno más. Este, se llama, como un león. Dice, no me voy a dejar, tú no me vas a ganar. Y ahora me tendrás que escuchar rugir como un león. Tú no me harás daño. Y cuando intentes reaccionar, yo te voy a atacar, como un león. No me verás sufrir, ni me verás llorar. Siempre voy a estar fuerte, firme e imponente, como un león. Sí, como un león, fuerte, feroz, valiente, imponente, salvaje y hermosa, como un león. Guau, qué fuerza, caramba. También tenemos que aprender eso de nuestros chicos. Iván. Bueno, este se llama, la vida es corta, y dice, la vida es corta como para estar enojada con ella. Solo busca opciones para ser feliz y vive. Ándale, ándale. En pocas palabras, una lección de vida, mi querido César. Sí, así estoy. Así es. Muy bien, Ivón. Si la luna supiera y entendiera que en esta noche oscura, mi corazón llora porque quisiera borrar y olvidar toda esta amargura. Bueno, yo no sé, maestra, los poemas cortos a mí me impactan. Sí, porque parecen un telegrama directo al corazón, es verdad. Es una capsulita de un sentimiento guardado, concentrado. Concentrado, ¿verdad? Decía Yaúl que a él le gustaban más los poemas largos porque tiene más, como más espacio, ¿no? Sí. Para decir lo que quieres, pero un poema corto, no, es un balazo. Sí, así es. Y cada uno de los poemas cortitos que los muchachos trabajan, siempre es algo exacto, es algo preciso. Así es. Chicos, se nos está acabando el tiempo, ¿quieren ustedes decir algo más? ¿Quieren leer el último poema? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren mandar algún saludo, algún mensaje especial, alguien especial? Pues, bueno, un saludo a todos mis compañeros, que sé que siempre me están apoyando y pues que son unos de los mejores compañeros que he tenido. ¿Haces? Del grupo Primero B. ¿Has escrito algo a la amistad? No, a la amistad no. Bueno, pues ahí está otro tema, Yaúl. Yo le mando un saludo a todos mis profesores, que siempre nos están apoyando al grupo Primero B y a nuestra tutora Alma Paola. Niños de primero. Niños de primero, así es. A mí me da mucho gusto que sean las semillitas que van a florecer en un árbol precioso, hermoso, pero sí son niños de primero. Un gran futuro literario. ¿Qué quieren decirle? Yo le quiero mandar saludos a la Escuela Secundaria Técnica Número 9 y al grupo Primero B. Muy bien. Sí, bueno, ya mando saludos al grupo de Primero B, pero yo le quiero mandar saludos a todos mis profesores y al profesor Carlos H. Ávila, que me lo pidió especialmente. Al maestro. Muy bien. Este, y para mis compañeros de la primaria, que todavía los sigo viendo, entonces también un saludo para ellos. Tu club de fans. Y para mi grupo, porque en estos pocos meses ya hemos hecho una gran amistad. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mis compañeros, que sí, como los pocos meses, yo entrando a la secundaria, no, me daban miedo los de tercero. Ahora hay que preguntarle, ¿verdad? Y así, y pues ahorita ya he encontrado amigos que me han dado muy buenos consejos y maestros que no tienen palabra, como la maestra Leti, nos ha enseñado cosas que nunca se van a olvidar. Maestra. Bueno, pues muchas gracias muchachos, yo amo mucho mi trabajo, yo los quiero mucho a ustedes, son siempre muy especiales y qué bueno que sigan, qué bueno que vinieron a esta experiencia tan bonita y espero que la guarden para siempre en su corazón. Muchas gracias. Gracias a la maestra Leti, gracias a la secundaria técnica 9, al director que nos facilitó a estos chicos hermosos. Pero sobre todo gracias a todos ustedes que siguen este programa Poesía Voz del Espíritu, siempre es un espacio en donde nosotros podemos abrir nuestro corazón, expresar nuestros sentimientos y eso tenemos que agradecerlo, no en todos lados. Claro que sí, yo creo que el hecho de que la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas tenga estos espacios para que nuestros alumnos, nuestra razón de ser, tenga un espacio para expresarse, yo creo maestra Susi que es muy muy importante y ojalá nos sigan invitando. Tenemos 150 y tantos mil alumnos que invitar, pero nos vamos a dar espacio todos, todos, es un foro para todos y bueno, nosotros agradecemos a ustedes el trabajo que hace y ya no pudimos platicar un poco más sobre esto que ustedes hacen en el aula, pero sabemos, sabemos de su trabajo y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por invitarnos y nosotros con mucho gusto. Muy bien, pues no se vayan, terminamos Poesía Voz del Espíritu, pero continuamos con Es Hora de Hablar de Adicciones y en esta ocasión los invitados son los chicos de la técnica número 100. No se vayan, mi nombre es Susana Argueta, seguimos aquí en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo. No se vayan. 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 En las secundarias técnicas por la superación del México, México, México.